La noticia de hoy en el deporte colombiano la da el tenis, porque Juan Sebastián Cabal y Robert Faraz, sí, 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 señores, los que en algún momento fueron los mejores del mundo, le dicen adiós al tenis profesional. A partir de hoy anunciaron que este 2023 será su última temporada jugando tenis a nivel profesional y agradecieron a los medios, agradecieron a la comunidad, agradecieron a sus patrocinadores. Después de más de 20 años en el circuito, después de estar compitiendo al más alto nivel y después de regalarnos un 2019 maravilloso donde fueron la pareja número uno del mundo, ganando dos de los cuatro Grand Slam, entre ellos Wimbledon y el US Open. Hoy le dicen adiós y anunciaron su retiro en medio de tristeza y en medio de alegría por todo lo que han conseguido. Muchas gracias a esta pareja Vallecaucana porque siempre, siempre los llevaremos en el corazón.